ya estamos live ya estamos live, perfecto excelente ya me verifico creo que listo, sí, excelente, estamos live ok, ok, bueno comunidad qué pena ir a demora un pequeño glitch en Zoom pero no, todo bien, todo bien ya estamos acá, bienvenidos una vez más a la hora de Kubernetes estamos en el capítulo 65, 66 ahí está, ya son tantos que ya ni los números lo continuamos bien pero nada, excelente, bienvenidos a otro capítulo hoy vamos a hablar de un tema súper súper interesante, por lo menos yo estoy esperando por este capítulo, sobre rootless en contenedores algo que de verdad que me interesa mucho y sobre todo que estoy viendo la parte de lo que es el CKS que es la tiene que ver con la certificación de seguridad de Kubernetes esto es un tema súper 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 importante así que se lo recomiendo mucho préstale mucha atención y pues nada para no perder más tiempo le deseo el 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 piso a a Alvin y que Alvin ahora nos nos enseñe sobre contenedores y root y rootless Alvin todo tuyo me cuenta si necesitas algo del lado mío muchas gracias Ángel vas a estar aquí toda la sesión ¿verdad? sí yo estoy acá todo el tiempo perfecto el espacio entonces me vas a apoyar perfecto te va a servir para tu certificación créeme ya vemos perfecto entonces sean todos bienvenidos a la hora de Kubernetes vamos a dar inicio a como bien ya lo dijo Ángel al tema del día de hoy que es root versus rootless ¿sí? así que vamos a darle demo time hoy no hay presentación hoy hay demo nada más perfecto vamos a abrir esto después les vamos a compartir este link si se lo quieren copiar es AdaWall's root versus rootless está público en GitHub por si lo quieren ver es todo el código del del día de hoy la demo pues va a ser breve voy a intentarla e ir explicando detenidamente para cumplir con los objetivos del día de hoy si tienen preguntas en el chat las personas que estén con nosotros también aquí en el live pues háganlas de una vez y con gusto los voy a apoyar bueno root versus rootless escalando permisos con contenedores básicamente este proyecto es un laboratorio para evaluar las posibles brechas de seguridad al ejecutar contenedores dentro de un sistema Linux como usuario root ¿sí? motivación los contenedores son máquinas de software potentes versátiles e inseguras por lo cual es necesario evaluar los riesgos y opciones disponibles la demo del día de hoy pues la realicé con Ubuntu Server 2104 estoy utilizando la versión de Docker 20107 y también voy a usar Podman para evaluar algunas cosas que van a ver por qué estoy ingresando Podman aquí y está en la versión 3.0.1 me hice una imagen de pruebas basada en Alpine y el caso de uso para el día de hoy va a ser básicamente agregar un nuevo usuario a nuestro servidor Linux vamos a tener que tomar en cuenta las security applications las sistemas de seguridad que tenemos que quedamos disponibles básicamente pues para este caso de uso vamos a hacer vamos a suponer de que yo soy el administrador de un servidor de Linux un servidor de Linux en este caso pues vamos a ponerle de development hay diferentes developers trabajando dentro de un mismo servidor ellos utilizan este servidor ya sea para accesar a la intranet de la de la compañía donde se encuentran este servidor tiene conexiones a la a bases de datos tiene conexiones a otros servidores adentro de nuestra de nuestra red etcétera es un servidor básicamente de development adentro de nuestra red privada de nuestra compañía y como ya lo sabemos pues este nuestro nuevo developer tiene que tener capacidades para poder ejecutar contenedores ahí adentro de adentro de nuestro servidor pero como ya lo dijimos nuestros contenedores tienen ciertas implicaciones de seguridad incluso el simple hecho de poder permitirle a un usuario que corra contenedores de docker pues ya hay algunas algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta entonces pues aquí otra vez lo voy a hacer primero con docker voy a ir mostrando algunos puntos con docker y después vamos a hacer la comparación con podman si nos da tiempo el nuevo usuario en el servidor como administrador del área de servidores se nos ha solicitado agregar un nuevo usuario para un developer freelance que trabajará con el equipo el usuario debe de poder ejecutar contenedores y debemos evaluar las medidas de seguridad necesarias mi usuario se va a llamar Damien y tiene el UID 666 entonces es un usuario maligno así que lo primero que voy a hacer va a ser agregar nuestro usuario con este comando add user le pongo un ID es bueno siempre más que todo desde el punto de vista de contenedores cuando estamos comenzando agregar usuarios es bastante importante el user ID y vamos a ver por qué más adelante y el geckos es básicamente configuraciones que se le podríamos enviar por ejemplo el nombre de usuario email etcétera etcétera pero en este caso lo voy a dejar en blanco y el nombre de mi usuario es Damien entonces lo voy a agregar dice que ya existe bueno entonces lo voy a eliminar porque no quiero un usuario ahí que del user el user perfecto entonces posiblemente se habría quedado de ahí de mis últimas gracias vamos a agregar nuevo usuario le vamos a agregar un password como medida de seguridad perfecto ya tengo un nuevo usuario y vamos a ver desde aquí vamos a ver no recuerdo cuál es la IP de mi server es el local es esta entonces SSH Damien arroba perfecto ya tengo mi nuevo usuario en mi Linux este usuario pues tiene su Docker sí está instalado el servidor de Docker puede correr contenedores no puede no tiene permisos para acceder al socket yo creo que en este caso ni siquiera está ni siquiera está el socket habilitado ahora me gustaría tal vez Ángel o alguno del equipo que me pueda comentar cuál sería nuestra primera opción para permitirle a su usuario ejecutar contenedores adentro de un servidor la opción tal vez más fácil agregarla al grupo antes de eso cuál sería nuestra primera opción antes de agregarlo al grupo de Docker perdona darle permisos de root a nuestro ese es el primer la primera cosa la más sencilla que podemos hacer aquí tengo mi pequeño cheat sheet en donde puedo ver aquí y le vamos a dar tengo dos métodos para agregar ese ese grupo en este caso voy a usar user mode ahorita no se lo he agregado y si yo doy sudo menos i me dice mira el usuario no está en el sudo al file entonces no puedes volverte a sudo entonces volvámoslo sudo ¿sí? y le doy sudo menos i y me vuelve a decir de que no de que no se puede pero ¿por qué no se puede? a ver ¿quién me dice esa pregunta? esas preguntas es indica es clave en cualquier environment linux porque ahorita que ya lo agregué al grupo sudo no puedo volverme administrador técnicamente yo creo que ahí lo está diciendo en el archivo de sudo no tienes puesto el permiso para hacer eso creo que es como tienes que acceder a agregar al grupo wheel ss tal vez me podría cerrar sesión exacto primero antes de que un grupo en linux tome efecto tengo que iniciar sesión otra vez entonces voy a salirme voy a darle exit voy a entrar otra vez sabes que sabes que siempre eso ha sido confuso para mí porque pues no sé si es en todas las instituciones pero creo que tienes que agregarlo al grupo wheel para que automáticamente tomen esos permisos pero ¿por qué la diferencia entre cerrar sesión y el grupo wheel? fíjate que yo siempre que he tenido que agregar un usuario a un grupo lo tengo que tengo que cerrar sesión y volver a entrar ok y por yo creo que linux no estoy seguro si tiene wheel la verdad no estoy seguro pero este fue el método que encontré más sencillo y ahorita uso sub-i mi password creo que metí mal mi password ok ya mi usuario ya es root docker ps no no tengo docker ps pero ya soy root entonces system ctl start docker docker ps perfecto ya puedo ejecutar comandos de docker docker run menos menos rm menos it alpine 3.14 sh para simplemente correr un contenedor con sh y ya estoy adentro de mi alpine etc pues release y ya veo que estoy adentro de mi contenedor mi usuario puede hacer eso puede puede ejecutar contenedores pero también puede hacer un montón de cosas él puede ahorita crear más usuarios eliminar archivos reiniciarme la máquina apagarla etc puede hacer un montón de cosas como medida de seguridad la verdad es que de buenas a primeras agregar un usuario más que todo si está fuera de mi organización si es un freelance no estoy seguro de si va a cumplir con todas las las políticas de seguridad de mi empresa pues esto no es no es viable la verdad entonces vemos que es una opción puedo darle permisos de administrador pero no es no es la mejor opción entonces vamos a quitar a ese usuario de su lo que sabemos de que no de que no es lo mejor pero otra vez si no lo deslogueo si vos sigo sigue teniendo permisos de administrador entonces voy a hacerle un exit para desloguearme voy a entrar otra vez con mi usuario Damien y si ahora le doy sudo menos y veo de que ya no ya no ya no es administrador ahora cuál es la segunda opción para permitirle a ese usuario ejecutar contenedores adentro de un de un servidor con docker a ver si alguien me lo quiere comentar para poder volver a conectar lo que ahora ya vimos que por la opción de sudo de volverlo administrador pues él se puede volver a administrador y comenzar a ejecutar contenedores perfecto pero ahora queremos ver evitar darle permisos al administrador cuál es nuestra siguiente opción sería lo del grupo de docker lo agregamos al grupo de docker ahora sí entonces ahora siempre user mode menos a g esto es ad group ponemos el nombre del grupo docker cuando se inicia y esto es lo más común crea un grupo docker y es lo que vemos en la mayoría de los de la documentación es mira agrega tu usuario al al a docker al grupo docker y con eso ya va a poder ejecutar los comandos ya va a poder tener acceso al socket y va a poder comenzar a ejecutar comandos perfecto ahora si le doy aquí docker ps pues igual no va a funcionar porque tengo que desloguearme ya tengo permisos otra vez y si yo doy algo como docker menos menos rm menos it alpine 3.3.14 sh ah que pasó me faltó el run perdón docker run menos rm para que se elimine cuando yo salga de ese contenedor menos it para que sea interactivo el nombre del nombre de la imagen del contenedor que es alpine 3.14 y el comando coexcuta sh ls perfecto vamos a ver si de verdad estoy adentro de creo que si estoy adentro de mi alpine pero hay un pequeño gran problema aquí de que hay una una ambulancia pasando fuera yo creo que no me van a escuchar pero hay un pequeño gran problema aquí el hecho de darle permisos de o agregarlo al grupo docker pues esto le da permisos para poderle hacer llamadas al socket ese socket si ustedes recuerdan únicamente lo puedo iniciar o mejor dicho tiene permisos de administrador o sea yo lo que corra con ese socket básicamente corre como el usuario root ¿cómo lo puedo saber? vamos a darle un slip 666 aquí y le voy a dar un ps menos fea grep slip y veo de que mi de que mi comando slip corre como root mi usuario Damien era un usuario que tiene su propio su propio uid lo agregué al grupo al grupo de docker únicamente lo agregué al grupo de docker le pedí que ejecutara un contenedor adentro de ese contenedor él va a ejecutar un comando pero mi comando desde el punto de vista de mi máquina de mi host pues se sigue ejecutando como root ¿sí? ¿por qué es esto? esto es porque vamos a ver si ustedes ven el servicio de docker que es este que tenemos aquí que es el que inicia el socket es root docker por default cuando se instala cuando se configura pues él necesita permisos de root para hacer varias configuraciones para hacer para tener acceso a varios servicios del sistema por lo cual es necesario tener tener esos permisos y me dirán bueno Almin pero es un contenedor ahí hay finarios hay ciertas configuraciones que yo puedo hacer y no debería de hacerme algo más allá yo tengo un usuario el usuario no va a poder no va a poder no va a poder tener permisos de hacer algo sobre la máquina porque el contenedor debería de tenerlo entonces es ahí donde les pongo bueno para efectos prácticos o para el uso el día a día pues es válido pero la verdad es que es muy fácil con este comando agregándole un par de líneas aquí comenzar a escalar permisos y les voy a mostrar como le voy a agregar esta línea al comando menos v para poner un volumen voy a montar la barra que es root y la voy a montar en un directorio llamado root file system ok veo que tengo un directorio root file system aquí estoy adentro de mi contenedor root file system entonces básicamente aquí lo que le estoy pidiendo es a mi contenedor montarme todo el directorio root el contenedor lo va a poder hacer e incluso me va a permitir darle acceso porque yo básicamente desde el punto de vista de mi post yo sigo siendo root yo puedo venir aquí y puedo entrar a home puedo entrar a root a directorio root y le puedo escribir un archivo vamos a poner hola root hola root y se lo vamos a poner a un archivo llamado virus.sh y lo vamos a poner chmod más x virus.sh básicamente lo que hice fue que creé un archivo en el directorio de root con un texto cualquiera y le puse virus.sh desde mi contenedor salvo ya nada pasó ahora vamos a ver de este otro lado que tengo aquí mi usuario de root creo que lo hice mal perdón vamos a hacerlo otra vez cd root fs fs cd root ahí está y ahora sí vamos a hacer esto y lo vamos a volver a ejecutar perfecto virus.sh doy exit para salir de mi contenedor yo sigo siendo mi usuario aquí nada pasó pero si le voy a preguntar a mi root me dice sí a mí me acaban de escribir un nuevo archivo que es ejecutable y que es un virus sí pero aquí la verdad es que el usuario malicioso puede haber puesto cualquier cosa incluso lo pudo haber puesto a ejecutar en el host sin necesidad de ser administrador esta es una de las cosas que nos ponen a pensar ok qué es lo que podría yo llegar a hacer aquí y aquí vamos a vamos a volver a ejecutar mi comando aquí podría decirlo mi brecha de seguridad pero ahora en vez de de ir a ejecutar comandos pues vamos a hacer algo llamado change root lo que hice básicamente aquí fue pedirle al contenedor de que ahora el nuevo root va a ser este directorio ok entonces ahora el contenedor cree que es un que es un un ubuntu ya no es un alpine ¿cómo lo cree? yo puedo ejecutar apt apt install vamos a ver apt search mián vamos a ver vamos a instalar el mián cat ¿qué me dice esto? to get ah esta es otra cosa que por default no tengo no tengo internet bueno perdón no puedo resolver no es que te voy a hacer una actualización primero de los paquetes intenta con apt update a ver si te dejo apt get apt update no fíjate porque ahorita no puede resolverlos oh o sea si soy root si te dan cuenta tengo acceso a apt mi contenedor tiene acceso a apt pero no puede resolver esas esos nombres entonces lo vamos a resolver fácilmente antes de volverme root voy a correr esto ¿qué es esto? es un mount ¿qué voy a hacer? voy a montar el resolve conf ¿qué es el resolve conf? es como como un dns local un dns local básicamente y se lo voy a montar a mi a mi directorio de donde está montado todo mi linux no puedo creo que esto es porque le tuve que haber dado vamos a ver creo root mount permission denied are you root? mount entonces le vamos a poner aquí y le vamos a decir privileges perfecto mount perfecto ya ahora sí ahora sí me dejó montar tengo en cuenta que esto lo estoy haciendo únicamente con mi usuario damien mi usuario que solo tiene permisos al al grupo docker entonces corrí mi corrí mi contenedor como privilegiado ahora sí ya me dejó hacer ese mount que es básicamente montar el el componente que me ayuda a resolver nombres ahora vamos a hacer change root otra vez para caquearlo perfecto y ahora sí apt install nyancat ahora sí ya me resolvió y me instaló el nyancat Abin una preguntita que pena cuéntame yo sé que no hemos entrado todavía en la parte de kubernetes pero cuando tú haces flag privilege en la parte de kubernetes es lo mismo cuando tú elevas los privilegios en el llamo para lo que te da permiso es para tú acceder a todo lo que es el host del sistema perdón al sistema del host esos son los flags los los cam flags los que básicamente te dan permisos para poder accesar listo sí es para que a lo mejor lo que están mirando digamos que de una manera o toda conecten una cosa con la otra es ese mismo flag que cuando uno está en kubernetes utiliza para elevar los privilegios y un ejemplo clásico y qué pena que te interrumpa pero este es interesante un ejemplo clásico no sé si conocen dynatrace dynatrace utiliza los privilegios llevados para poder obtener la información del sistema y hacer esos logins que uno ve para poder docker en docker necesita privilegia para poder accesar a recursos específicos del sistema de lo contrario no nos permitiría pero bueno aquí básicamente lo que hice fue instalar un paquete desde mi desde mi contenedor recuerden que lo único que hice fue que corría un contenedor como privilegiado monté el el resolve conf que es como el dns e instalé me volví básicamente dice change root hacia el directorio de mi host e instalé un paquete y ahora vamos a ver desde mi host si ese paquete existe sí básicamente yo le pedí instalarme paquetes en mi servidor y de la misma forma yo podría decir ahorita install remove sí entonces ya con eso por lo menos evaluamos o verificamos de que un usuario únicamente con el con tener accesos al al grupo docker pues puede comenzar a correr un montón de cosas puede comenzar a escalarse permisos básicamente sin límites con 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 estas líneas vamos a correr nuestro contenedor aquí me faltó el privilege ahí lo voy a vamos a arreglarlo de una vez para que no nos para que después se me olvida regresar a esto borro mi contenedor como privilegiado hago un mount del del resolve conf en este caso porque uso resolve conf y después le doy un change root vamos a guardar los cambios aquí con mi entonces esa es nuestra opción nuestra primera opción no nos gusta la verdad como administrador del sistema pienso que esto es totalmente inaceptable para mí incluso este usuario podría comenzar a botar ambientes de los otros usuarios instalar instalar minar bitcoins desde mi servidor etc entonces vamos a salir voy a hacer logout y le voy a decir a mi a mi root a mi administrador que quite el usuario Damien del grupo docker removido perfecto y ahora vamos a hacer otra vez sh docker ps no puedo ejecutar comandos de docker ahora mi pregunta es cuál es nuestro siguiente paso alguien que tenga en mente cuál es el siguiente paso a seguir para dejarle a ese usuario que execute docker yo creo que esta es la parte que todos estamos esperando que nos digan perfecto yo pensaría que le quita sudo pero no sé podríamos hacer eso podría ahorita pedirle al contenedor que no corra como sudo que corra como otro usuario pero es el contenedor el usuario si quiere puede no usar ese contenedor y usar otro él puede correr cualquier cosa al final de cuentas él podría correr cualquier cosa entonces por ese punto no es una buena opción pero ok gratificantemente hace yo creo que fue este año o a finales del año pasado docker ahora ya no soporta correr como no root perfecto esto pues aquí en la documentación pues explica un poco más al respecto de qué es lo que se necesita para correrlo aquí está toda la documentación es un poquito larga son pasos bien sencillos pero si son si no quieren leerse todo eso pues yo se los resumí aquí vamos a comenzar con esto con este este curl lo único que hace es un sh que vamos a inspectarlo porque siempre es una buena una buena práctica saber qué es lo que estamos corriendo con esos comandos tengan cuidado siempre que miren esto es porque aquí lo que va a hacer es que va a ir a descargar ese archivo y lo va a ejecutar directamente y así como esto van a ver que Helm se instala de la misma forma y hay un montón de 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 cositas en el cloud native que se instala esa forma pero para tener una idea siempre es bueno inspeccionar para saber bueno qué es lo que va a pasar cuando yo instale esto entonces aquí veo de que de que vas setea bastantes urls que son básicamente para ir a descargar de docker yo asumiré de que es ahí donde está el paquete que necesito descargar en diferentes canales el canal por default si no es tomable es stable configura algunas algunas variables de entorno si se dan cuenta esto está bien cool porque aquí nos pide hacer un system ctl menos menos user daemon reload este menos menos user le indica si si tienen algún conocimiento con system ctl y user yo creo que lo dije pero para los que no system ctl ctl o system control es una de las formas más comunes dentro de linux para ejecutar servicios o para ejecutar más que todo servicios lo que se suele ejecutar con los programas que corran en baja este menos menos user es para indicarle de que no va a ser root o no va a ser administrador el que va a ejecutar ese servicio sino que va a ser el usuario que está actualmente logueado entonces ahí nos da una nos comienza a dar ya un poco de idea de qué es lo que está haciendo detrás de cámara básicamente va a levantar tocker como servicio pero no como administrador sino como el usuario actual aquí pues hace algunas impresiones va a hacer algunas verificaciones de lo que hace si por ejemplo se dan cuenta aquí si el id del usuario actual es igual a cero o sea es el administrador manda el siguiente error me rehuso a instalar rootless docker como root porque no es el propósito de instalar rootless docker como root entonces aquí hace algunas otras verificaciones vamos a ver estos son siempre prints para información que te da después del install no estoy seguro en dónde exactamente hace algunas configuraciones en el un privileged user namespace es básicamente para setear los user namespace que se necesitan específicamente para correr estos contenedores hace algunas verificaciones en la la cantidad máxima de user namespace que hay para mi usuario etcétera más verificaciones con el uid y pues otras configuraciones que no voy a entrar básicamente aquí lo que hace es hacer la descompresión en los últimos pasos ejecutamos y me dice que ya se instaló pero me indica de que no existe esto etc subid sub uid please make sure it's a valid uid range vamos a ver que hay aquí en primer lugar y veo que lo único que tengo es un nombre de usuario un número bastante grande y otro número bastante grande ¿qué significa esto? básicamente estos son los ¿cómo ponerlo? son los diferentes tipos de user id válidos para este usuario en dado caso de que este usuario necesite correr un user namespace o correr un user namespace adentro de él este nos ayuda a hacer el mapeo de esos user id esto nos dice de que básicamente los user ids para este usuario van a comenzar a partir del número 100.000 y a partir del número 100.000 tengo 65.563 ids disponibles o sea yo podría usar 100.001 100.002 100.003 100.004 etc. para arriba y esto es por cada usuario entonces yo como estoy usando el usuario estoy usando el usuario de admin tengo que definirle eso lo podría hacer de esta forma como lo dicen aquí hacer un eco nada más o podemos hacer uso de esto lo tengo aquí en mis utils de unos comandos de linux simples que son estos dos de aquí necesitamos tener el uids y el g uids y el perdón el uids y el gids porque arriba están los id para los usuarios y abajo están los id para los grupos entonces agregamos user mode permiso de nice yo no lo puedo hacer ok te damos al administrador que lo haga este comando lo único que hace es configurar el archivo que teníamos anteriormente se dan cuenta aquí y g id tengo uno para los dos y se dan cuenta pues para mi usuario no voy a empezar de 100.000 sino que voy a empezar de 10.000 nada más y tengo ahí algunas validaciones ok perfecto vamos a regresar a mi documentación de docker el siguiente comando que necesito usar es básicamente iniciar docker desde mi usuario bueno permítame solo me voy a asegurar de que no esté corriendo docker primero como administrador porque si está corriendo como administrador eso me puede dar problemas ahorita detuve el servicio de docker para todos mis usuarios vamos a ir aquí a a esto vamos a iniciar docker fail ok 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 ¿qué pasa? no ¿no será que tienes que volverlo a reinstalar porque no terminó bien? es muy probable que tengas razón porque aquí me tendría que haber puesto otros archivos de configuración lo vamos a volver a instalar ahí está perfecto ahora sí me está instalando lo primero que hizo fue descargarlo descargar los paquetes ahorita los tendría que descomprimir una preguntita en lo que se instala o sea esto lo que está haciendo es instalando un nuevo binario de docker o usa el mismo binario un nuevo binario incluso si te das cuenta lo instala en la en la carpeta donde estás ah chévere 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 y ahí tenemos todos los servicios chévere adicionalmente de eso también agrega si no estoy mal es esta docker y este punto local que es ahí donde están los las indicaciones de los servicios ahora sí vamos a darle al systemctl start docker y docker ps no no puedo ¿por qué? por default docker pues va a intentar ir a buscar al a barron docker y pues ahí está el el socket de administrador yo no necesito el socket de administrador yo necesito mi socket entonces lo único que necesitamos poner es esto exportar esta variable esta variable en torno esta la podría agregar en mi en mi bash rc ya después si quisiera y ahora solo para ver dónde es que está le vamos a dar un eco se dan cuenta ahorita es run user el id de mi user docker software perfecto docker ps ahora sí genial docker run vamos a hacer el primero el primero sin sin la capa de inseguridad por así decirlo en cuenta que incluso ni siquiera está usando el mismo repositorio de imágenes está usando otro espacio de las imágenes para para irla a guardar a descargar y descomprimir cat etc o srelease soy alpine pero si le doy who am i soy root ¿qué pasó acá? bueno veamos desde el lado de mi host ¿qué usuario soy? le vamos a poner aquí slip 666 y preguntémosle a mi host ¿quién está ejecutando ese slip? se dan cuenta ahora ya no es root el que ejecuta ese slip sino que ahora es mi usuario Damien el que está ejecutando ese slip con esta forma dime técnicamente eres root porque estás en el sistema operativo dentro del docker como root que es el por defecto en alpine pero no eres root en el host como tal así es exacto mi contenedor adentro del contenedor él va a tener permisos de root para los demás servicios dentro del mismo contenedor pero no va a poder escalarse veo ahí Juan Sanín cuéntanos Juan te estaba aplaudiendo perfecto gracias ya vimos desde el punto de vista de mi contenedor soy root pero desde el punto de vista de mi máquina de mi host soy el usuario Damien ahora yo les pregunto ¿qué creen que va a pasar cuando yo ocurra esto? pues técnicamente no te va a bueno te va a privilegio pero solamente al digamos al a la carpeta home de Damien es por el namespace ¿verdad? ¿perdóna? yo creo que es por el namespace ¿cuál? a ese te está dando privilegio cuando corres ese cuando corres tocar privilegiado ajá es porque tienes permiso de como root para el namespace que creases no no es así exacto pero en este caso igual me lo deja me permite incluso se dan cuenta ahí me montó esa carpeta vamos a ver si esa carpeta tiene algo ah si tiene algo si si ahí está bueno intentemos escalarnos escalarnos permisos otra vez a ver si funciona yo lo probé ayer y no me funcionó si me funciona ahorita vamos a ver mount bind hago el mismo monto mi dns en el en el en el en el directorio donde están todos mis archivos de mi host y volvamos ch root permission denies ya comienzo a ver algunas algunas cosas veo que que no tengo permisos al al directorio root punto bash rc siempre me volvió root en teoría de la máquina si yo corro apt tengo permisos de apt pero veo que comienzan a haber algunas dificultades vamos a ver si corro apt install mi antet no no tienes permisos ¿por qué? porque desde el punto de vista de mi host yo estoy ejecutando esto como damien desde el punto de vista de mi host pues él nunca me va a dejar hacer esto no 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 de ver de ver de ver ese apt para ver quién no está corriendo desde post porque no hay una forma va a salir antes de que yo lo vaya a verificar pero si quiero puedo ejecutar otra vez un comando aquí slip que es lo más sencillo para ejecutar vamos a ponerle aquí slip 852 y veo de que sí efectivamente aunque le hice change root aunque monté me puse como privilegiados el contenedor no me va a dejar accesar no me va a dejar escalarme permisos en cuenta siempre todos los procesos que yo ejecute como él van a seguir siendo ahorita acabo de hacer salidas del change root ahora salgo del contenedor perfecto hay otra opción para ejecutar contenedores aquí y es algo que tal vez muchos y yo creo que lo mencionamos al principio que le podemos pasar el usuario con el que queremos ejecutar nuestro contenedor le damos un docker run menos u y le damos el usuario veamos que pasa lo voy a ejecutar desde aquí por ejemplo vamos a ver que se lo tengo acá tengo una imagen que me creé llamada adawals no root alpine 3.14 es básicamente una un alpine aquí tengo el container falcon que lo dice que desciende de alpine y solamente le agrego un usuario para que me lo simplifique bueno veamos que pasa si yo le pido administrador que me ejecute ese contenedor docker run vamos a darle aquí menos menos rm menos it para que me deje basura está detenido el servicio de docker ok vamos a detener este simplemente para que no me haya no vayan a haber conflictos creo que no deberían de haber pero para quitarme los de encima por si acaso system ctl start docker for my root perfecto slip 666 lo voy a hacer que lo corra detachado que lo corra en background ps-ta dread slip creo que desde mi administrador a pesar de que yo le agregué esta línea este and add user pues me lo corre siempre como root si yo quiero forzarlo a que corra como ese usuario pues yo le puedo pedir vamos a eliminar el contenedor primero ps ps ya se ha hecho le vamos a pasar perdón un menos u y yo le puedo pasar dos cosas de menos u el id o el nombre vamos a pasar por el nombre porque es más fácil se ve ahora pues mi 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 usuario que está ejecutando ese proceso adentro del contenedor ya no es root ya no es damien sino de que es un id mil perdón diez mil uno cualquiera a mí ni siquiera la verdad no me no me viene interesando la verdad que sería eso siempre y cuando tal vez dependiendo de nuestras políticas adentro de nuestro cluster adentro de nuestro servidor etcétera pues tal vez definiremos bueno nuestros contenedores tienen que correr con el id diez mil uno para arriba o del diez mil al doce mil por ejemplo que son diferentes políticas que tenemos en algunos en algunos environments como por ejemplo OpenShift por default nos establece un rango de ids que deberíamos de utilizar para nuestros para nuestros contenedores esto es algo que por ejemplo Kubernetes no tiene habilitado por default Docker no usa por default y Rancher yo creo que sí que sí lo tiene que ya por cuestiones de seguridad de ellos ya nos limitan a que a que no podamos ejecutar contenedores como root que no podamos ejecutar contenedores como el id cero y nos dicen bueno mira si quieres ejecutar este contenedor tienes este rango de ids del diez mil al doce mil por ejemplo y porque es eso porque es una forma de asegurarse de que no vayan a haber colisiones entre lo que hay en el entre los usuarios del sistema y los usuarios del contenedor porque se preguntarán ahora imagínense voy a seguir utilizando mi usuario Damien como prueba voy a hacer build del contenedor otra vez solo que ahora le voy a poner el usuario 666 sí perfecto vamos a hacer un build dato curioso no estoy haciendo push a a Dockerfile sino que estoy haciendo push a GitHub GitHub ya tiene un registry así que ya podemos hacer push a ese registry dime Ángel hay que ver la introducción es que hay una preguntita que hicieron en YouTube no sé si quieres contestarla ahora o en un ratico dímela una vez y si la puedo responder de una vez la respondo Edwin nos pregunta que por qué por defecto Docker no viene con esas configuraciones de rubles no es suficiente con liberar una nueva versión con los patches que muestras no no es suficiente uno porque desde el punto de vista de administración por así decirlo del administrador hay muchos cambios que van que pasan cuando hacemos ese cambio de ruta rootless hay mucho software que ya está hoy por hoy corriendo que necesitan accesos de root por lo menos que está usando que está usando Docker hay mucho software Docker in Docker por ejemplo es uno de los de los comunes incluso no lo he probado yo pero he visto que con esta que con esta implementación ya podemos hacer Docker in Docker de una forma segura ¿por qué no lo hace por default? uno porque esa implementación se hizo no estoy seguro si ya está estable la verdad vemos en la documentación no estoy seguro la verdad si ya está estable no ya debe estar estable porque yo recuerdo que el año pasado haber visto ya documentación de que estaba en beta la verdad desde el punto de vista de la actualización yo lo vería por ahí de que no es tan sencillo mandar una actualización a todos y ahora bueno todos nuestros sistemas van a correr con rootless por eso también entiendo yo que hay ciertos cambios en los binarios que ellos tuvieron que hacer para permitir eso para permitir esa adaptación aparte de eso no tengo en mente una razón específica bueno aquí volví a hacer build de mi contenedor lo único que hice para hacer build fue que cambié el ID del usuario veamos qué pasa si ahora corro ese contenedor otra vez docker run menos u non root slip 666 creo que no no hizo pull de la imagen voy a tener que voy a detener estos primero docker stop vamos a vamos a forzarlo un poco para que salga ah ya salieron ya salieron perfecto voy a eliminar las imágenes para asegurarme de que haga pull otra vez de la imagen docker images es esta vamos a ver si me funciona mi comando dice que todavía docker rmi must be forced ok forcemos ok me eliminé toda la semana ahora volvemos a correr docker run eso solo lo hice para que forzarlo a que volviera a hacer pull de mi máquina perfecto ya lo está corriendo ahora docker ps para ver si está corriendo sí perfecto ahora ups menos fea grep slip miren que lo está corriendo ahora porque es esto cuando yo le pedí a mi a mi a mi contenedor ejecutarme como este usuario desde mi usuario root él básicamente lo que va a hacer es un mapeo de ids y va a decir bueno este desde el punto de vista del root él va a ejecutar como el usuario 666 ¿quién es el usuario 666? Damien pero desde adentro del contenedor el usuario 666 es non root ¿qué pasa acá? por eso mismo es de que por ejemplo con el comienciante como les comenté antes se nos sugiere utilizar un rango de ids que esté por así decirlo específico para nuestros contenedores para que no tengamos este tipo de colisiones lo que pasa aquí es como el contenedor que está corriendo con un proceso con un id específico él podría tener acceso a los documentos de un usuario o del usuario 666 o del usuario 2 si yo quisiera por eso es de que muchas medidas de seguridad nos dicen mira utilizar del ID 1000 para arriba o del 10.000 para arriba para asegurarse de que no están siendo utilizados por el sistema porque al contrario vamos a tener este tipo de cosas ahora díganme ustedes que creen que va a pasar cuando corra este mismo comando vamos a detener docker desde aquí dice esto se va a tomar un ratito porque tiene que ir a matar el contenedor vas a combinar ahora las dos formas la corred docker como non root y adentro del contenedor correlo como non root como otro usuario que creen que va a pasar ahora está poniendo mi contenedor y que id creen que va a tener ese servicio tiene el id 10 665 el id cero el primer id es root o el id del usuario y después de ahí se comienzan a contar recuerdan que les dije que había que ponerle un esto y lo de sub id es básicamente lo que hizo fue que comenzó a contar a partir de aquí para adelante el el cero es perdón el id uno es el diez mil para adelante es por eso que tenemos este para eso es que nos sirve ese mapping básicamente para al momento de que le estamos pidiendo no me corras este contenedor como root córremelo como otro usuario perdón vamos a ver él se encarga de hacer ese mapeo entre los namespaces y facilitarnos la vida hasta aquí es el ejemplo con docker pero qué pasa si lo quiero hacer con algo más new generation por así decirlo algo como postman para los que no conozcan postman no tengo postman instalado cómo puede ser eso para los que no conozcan postman es básicamente un docker pero hecho por la gente redhat por así decirlo cuál es la facilidad de postman el cuál es la el distintivo de postman postman por default corre como rootless postman no necesita un servicio que esté corriendo en background como si lo necesita docker con postman nos olvidamos del socket con postman nos olvidamos de tenerle que dar permisos a un usuario para que corra y ahorita lo vamos a ver funciona igual que docker postman run menos menos rm menos it alpine 3.14 sh desde el punto de vista de mi root yo lo que put aquí con un menos d slip 666 y yo le doy aquí un ps menos fea grep slip veo que me lo corra como root desde aquí me funciona igual que igual que docker ok ahora pedámosle a mi usuario damien que me corra con potman potman menos menos rm menos 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 it perdón alpine 3.14 slip 666 perfecto y le doy aquí un ps veo que por default ya me lo está corriendo como el museo damien no necesito hacer lo que hice con doctor de ir a bajar un binario específico sino que él ya está preparado para correr como rudess dinos ángel no no para destacar por si quieres ver la pregunta que hizo manuel te la de entonces o manuel si quieres hacer la pregunta como quieras así bueno que esa sería no sería mejor que dejemos una vez usar docker y pasarnos a podman desde el punto de vista administrador yo te diría que es es más simple es más simple menos dolores de cabeza usar podman la verdad es que incluso nuestros señores nuestros amigos de de redcat sugieren que hagamos esto manuel le hiciste la pregunta que estaba esperando toda la noche nuestros amigos de redcat los que los evangelizadores de podman le dicen mira puedes usar podman como docker y si te hace complicado estar corriendo podman run hace un alias y te simplificas la vida no necesitas estar haciendo más configuraciones por detrás y pues eso ha sido todo por mí si tienen alguna pregunta yo creo que es primera vez de que voy a terminar en tiempo y qué pesa el César es el día que no está César para disfrutar de esa que terminamos en tiempo está chévere la verdad que si puedes estar aquí las gracias por quitarme el sueño para migrar todo lo que se tiene a podman mission cumplida mission accomplished y ya evangelizamos a uno más no no si está súper chévere yo como te dije estaba súper interesado en esta charla por eso es que yo personalmente aprendí más de un par de cosas para que me entiendes sobre todo con la certificación que estoy tratando de hacer ya de seguridad esto lo veo incluso más importante y aquel que esté interesado de una que se vea la charla una vez más y hacer un par de research porque sí aunque no tocamos Kubernetes hoy prácticamente todo lo que hizo Admin se pasa a Kubernetes de una sobre todo específicamente esto de los privilegios y eso por eso es que hice el comentario de que el flag de privilegiado también es equivalente a cuando uno está corriendo el deployment en Kubernetes porque eso es literalmente está hablando prácticamente todo un punto de lo que es la certificación de seguridad está muy chévere bien gracias excelente tema cada vez que entras con esto de Docker y contenedores deja uno prácticamente loco les dejé en el repo hay varios videos con charlas que utilicé para armar esto si quieren ahondar un poquito más cosas que yo no toqué vayan a ver esos videos yo básicamente hice una pequeña compresión de eso y agregué Podman y Docker versus entonces si quieren ahondar un poquito más ahí están esos videos igual creo que aquí me falta hay una charla que yo creo que se llama igual root versus rootless a esta de las personas de Red Hat es rootless container lo pueden buscar en 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 youtube y hay lo que me gustó es que ellos hablan específicamente para utilizar un poquito de tiempo nada más de algunas vulnerabilidades de los runtimes el hecho de que nuestro runtime como es Docker corra como root hace vulnerable nuestro sistema ellos hablan incluso de vulnerabilidades que sean cuando la imagen es descargada cuando hacemos pool ni siquiera la estamos ejecutando entonces si pueden ir a documentar un poquito más al respecto mucho que mejor para tener idea de de a qué nos estamos enfrentando con con los contenedores de hecho que bueno que mencionas eso porque si quieren mirar la charla que di sobre cube bench de hecho cuando corrí ese comando que cube bench te da para saber las vulnerabilidades que tiene tu sistema operativo es una de las que sale ahí de primera porque como siempre tenemos Docker instalado normal como si fuese lo primero que sale es tienes esta vulnerabilidad entonces está muy interesante el porfa cuando puedas me pasas a mí o haces mejor el enlace para ponerlo en la descripción actualizar la descripción y pues alguien que vaya a ver la charla de nuevo pueda ir a tu link directamente está está aquí en el chat la voy a pegar de una vez en el meetup en los mensajes del meetup excelente para actualizarlo y entonces que podamos actualizar la descripción de lo que es el video de hoy y todo otra cosa curiosa no usen Docker files usen container files muéstranos ya nos pasamos cuéntame en dos minutos que pasó porque mis amigos de Redcat evangelizadores hay un hay un video no digan dockers digan containers no digan docker runtime digan container runtime la verdad tenemos esa mala costumbre creo que es algo generalizado de que hablamos container docker igual container tal vez porque docker lo inició esto pero pero no y docker container file es el estándar que usa podman y builda para es básicamente lo mismo solo cambia el nombre excelente ok otra evangelización más perfecto señores excelente bueno ahora sí pues ya vamos cerrando desde una vez a mil gracias voy a echar una última miradita a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta no todo es hay una preguntita bueno vamos a darle la pregunta a César que estaba preguntando acá César Martínez que dice hola muchas gracias por el conocimiento no sé si quepa la pregunta pero está preguntando sobre build packs construye imágenes rootless build what build packs no lo he usado no lo conozco build packs es el que inició Heroku que es cuando no tienes que definir un contenedor y según lo que tengas en tu código te puede generar toda una imagen un contenedor no tengo la respuesta tampoco no lo he mirado a ver si si él lo hace pero pero sería interesante habrá que ver la documentación tal vez para una para una siguiente nos traemos build packs sería chévere sería chévere mirarlo porque es lo que hace build packs mira tu tu repositorio y basado en eso te dan que genial que genial lo deduce automáticamente exacto ok listo bueno César digamos que la respuesta te la damos entonces en el próximo capítulo te la quedamos pendiente o tal vez únete al Slack que se una al Slack que haga la pregunta ahí y si ya tenemos un poco más de tiempo para formularla excelente bueno ahora sí cerramos con broche de oro una vez más mil gracias a Advin gracias a todos que se unieron acá a la llamada como siempre traten de seguirnos para seguir con el contenido y pues únanse al Slack ahí estamos todo el tiempo entonces pues podemos compartir un poco más no solamente una vez cada siete días ok bueno mil gracias a todos que estén bien y nos vemos entonces en la próxima semana perfecto señores cuídense buena tarde gracias a todos Gracias por ver el video.